Elgrana quiere reforzarse con tres jugadores del Clásico Millonario para las semis de la Copa Libertadores. 1. Junior Benítez. El delantero es el principal pretendido por Almirón. El DT lo conoce bien ya que lo dirigió en la campaña del torneo de transición 2016, donde Lanús se consagró campeón. No es titular en el equipo de Guillermo, pero sí una variante para Pavón. 2. Gino Peruzzi. Nicolás Rousseau, presidente de Lanús, se puso en contacto con su par de Boca para gestionar un préstamo por el lateral y desde Boca le comunicaron que lo cederían siempre y cuando existiera una intención de compra por parte del grana. De todas formas, Guillermo no lo quiere largar porque el jugador es su único recambio a Leonardo Jara. 3. Santiago Vergini. El nombre del defensor fue el tercero de los que trascendió. Si bien no hubo un contacto formal como en el caso de Peruzzi, Vergini es uno de los que tendría vía libre para ser cedido a préstamo si se tiene en cuenta que no goza de minutos en Boca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!